Rusia muestra su poderío militar a Occidente con el segundo ejercicio con misiles nucleares Yars. La península de Crimea estuvo bajo ataque masivo de drones en la última jornada. AFU derriba avión de ataque Sub-25 ruso. Kamala en tiempo récord recoge 81 millones de dólares y es la que tiene el sí de la mayoría de los delegados demócratas para ser la candidata de su partido. A luchar contra Trump en los comicios a la presidencia de los Estados Unidos en noviembre. Sondeo muestran que Trump sigue subiendo en las encuestas y que si hoy fuera las elecciones Kamala sería derrotada. Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy. Muchas gracias por su audiencia, los invitamos a que se queden hasta el final del video. Somos tu canal informativo. Mucha atención amigos, las fuerzas rusas están realizando ahora mismo los ejercicios militares con lanzadores móviles de misiles nucleares intercontinentales Yars. Es lo que están informando este martes los medios rusos en lo que se convierte en el segundo ejercicio de este tipo en menos de un mes. En lo que está diciendo también la agencia Reuters, los equipos de los misiles intercontinentales deberían de movilizarse a unos 100 kilómetros de Moscú y fueron a practicar camuflaje y despliegue según la agencia de noticias Interfax. Expertos internacionales dicen que estos movimientos son una advertencia de Rusia a Occidente por el despliegue de las ojivas nucleares en Europa. Anoche, la península de Crimea, según los medios de lao, se vio sometida a un potente ataque de drones lanzado desde el territorio de Ucrania. Según el Ministerio de la Defensa ruso, 21 drones ucranianos fueron derribados sobre el territorio de la península y del Mar Negro. Además, dos drones fueron destruidos e interceptados en la región de Bryansk y dos más en la región de Belgorod. Los expertos militares señalan que los ataques masivos con drones representan una nueva estrategia de las Fuerzas Armadas Ucranianas destinadas para agotar los recursos de la defensa aérea y crear presión psicológica sobre la población. Todos los ataques fueron repelidos por las unidades de la defensa aérea. Una fuente del Ministerio de la Defensa dijo que ninguno de los drones alcanzó sus objetivos y todos los dispositivos fueron destruidos en el aire, lo que evitó que hubieran daños y también personas lesionadas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania en las últimas horas derribaron un avión de ataque Sub-25 sobre el territorio de la República Popular de Donetsk en dirección a Pokrovsky, en Donetsk. Un avión de ataque Sub-25 fue derrotado. Las Fuerzas Armadas Ucranianas anunciaron que lograron derribar el avión de ataque Sub-25 ruso. El piloto logró eyectarse y fue evacuado por especialistas de búsqueda y rescate. El portal Asuntos Militares proporcionó información sobre este asunto, según la fuente. El avión de ataque fue derribado por un Manpats durante una misión de combate. La operación de rescate del piloto fue con éxito gracias al trabajo de los rescatistas. El mensaje dice que las Fuerzas Armadas de Ucrania derribaron el avión de ataque ruso Sub-25 en dirección de Pokrovsky, en la República de Donetsk. El Sub-25, también conocido como Ruk, es uno de los principales aviones de ataque utilizados por las fuerzas aeroespaciales rusas para apoyar las operaciones terrestres. Ha demostrado eficacia en los conflictos debido a su durabilidad y capacidad para soportar cargas de combate significativa. Hasta la hora que estamos grabando el video, no ha habido pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Las Fuerzas Armadas de Rusia eliminaron a unos 50 instructores extranjeros como resultado de un ataque de misiles tácticos Iskander-M. Contra un punto de despliegue de mercenarios de países occidentales en la localidad de Dergashi, en la provincia de Kharkov, ha comunicado el martes el Ministerio de la Defensa de Rusia. El día anterior, el Ministerio de la Defensa de Rusia había publicado otro video en el que captó la destrucción de un sistema de lanzamientos en múltiples Heimars de fabricación estadounidense que fue localizado con el uso de sistemas de reconocimiento en un hangar en el pueblo ucraniano de Nopopretrovka, en la región de Nikolaiv. Los militares del ejército ruso en el marco de la operación militar especial destruyeron un vehículo brindado de transporte de personal M-113 de fabricación norteamericana y neutralizaron la fuerza del enemigo en la responsabilidad del grupo de tropas oeste, informó este lunes el Ministerio de la Defensa ruso. Desde el organismo, precisaron que el ataque fue efectuado con el uso del sistema de artillería propulsado a Caxilla. La destrucción del M-113 fue captada por un dron ruso que estaba monitoreando el área. El Ministerio de la Defensa de Rusia publicó este lunes un video que muestra el ataque de los aviones de asalto Sub-25 contra posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La ofensiva resultó en la destrucción del equipo especial y la eliminación de las tropas ucranianas. Se desconoce dónde se realizó el ataque, pero se informa que fue perpetrado en la zona de responsabilidad de la agrupación de tropas Vostok Este. Escuchen porque en Estados Unidos está aumentando los llamados para que se invoque de insofacto la decimoquinta enmienda contra el actual mandatario Joe Biden, que permite la retirada inmediata del presidente en funciones debido a su estado de salud. Ante la sorpresiva nominación, la nominación de la vice como candidata a la presidencia del país norteamericano, el expresidente y candidato Donald Trump y su compañero de fórmula J.D. Vance acusaron a los demócratas de liderar un golpe de estado en contra del presidente Biden. Y ojo amigos, porque en las redes se ha presentado también mucha conspiración y críticas ante la ausencia de Biden luego de su última locución o mitin. Se ha prestado esto para especulación conspiranoica que pululan en redes sociales. Recordemos que Biden no apareció en público desde que se supo la noticia que había dado positivo por COVID. Algunos canales de Estados Unidos han revelado que en las últimas horas podría estar en escena el mandatario. Toda esta situación y su estado de salud ha dado pie para que el partido republicano ensanche declaraciones verbales y muy fuertes en contra de él. Algunas declaraciones que salen del partido que lidera Donald Trump es el que, así como está, no es apto para servir como presidente. Otra de las denuncias que se hacen desde el ala republicana es que debe de presentar su renuncia inmediatamente, así como también estarían exigiendo, escuchen bien, congresistas de Norteamérica a que se invoque la enmienda 25 y pedir la sucesión presidencial, así como que Biden no estaría capacitado para tener los códigos nucleares. Es decir, si Biden no es capaz de ser candidato a la presidencia, no podría ejercer sus labores como mandatario. Es el mensaje entre líneas que muchos republicanos, incluso integrantes del Partido Demócrata, están dando a conocer a la opinión pública en Estados Unidos. Es curioso ver que muchos medios de la corporación defendían a Joe Biden y sobre todo catalogaban información de su estado de salud por algunos medios como incoherentes o fake. Y algunos de estos mismos ya han comenzado a cambiar el discurso luego de la retirada por su carrera presidencial para la reelección. Y bien, otro de los que están lanzando duras críticas contra Joe Biden es la fórmula vicepresidencial de Trump. Es J. Vance quien es la fórmula presidencial de Trump y esto dijo en las últimas horas en un mitin. Mientras tanto, Kamala Harris, que ya los medios le ponen el foco a ella, comenzó a recaudar fondos para lo que está restando de la campaña. Ya ha conseguido recaudar más de 81 millones de dólares. Mientras que Donald Trump salió lance en ristre en contra de los medios de Norteamérica que quieren poner a Kamala Harris como las salvadoras, entre comillas, del partido de Biden. Trump dijo lo siguiente. Las noticias falsas hacen todo lo posible para convertir a la Kamala como una roca, como una gran presidenta. ¿Creen ustedes que Kamala Harris tenga el suficiente poderío político y electoral para derrotar a Donald Trump y a J. Vance en las elecciones de noviembre? ¿Creen que todos los movimientos que hace ahora el Partido Demócrata sea signo de desespero y derrota ante un Trump fortalecido en las encuestas? Ahora, según estamos viendo nueva información, todo parece indicar que Kamala Harris podría decirse que se estaría siendo incluso nominada antes de la Convención Demócrata. Según Blumberg, según Financial Times, están diciendo que la vicepresidenta Kamala Harris ya habría conseguido los suficientes delegados para conseguir la nominación presidencial, lo que en su defecto ya estaría con un paso incluso más adelante que los demás candidatos demócratas para conseguir esa nominación. Uno de los factores, el dinero. Kamala Harris ha movido mucho dinero con sus adeptos políticos. Solo 81 millones de dólares en las últimas horas y también la falta de buenos gallos de pelea contra Donald Trump que carecen ahí en el Partido Demócrata. Lleva esto a que Kamala Harris se convierta en la segura nominada por parte de Joe y de muchos demócratas a la carrera presidencial en la batalla contra Trump para arrebatarle pues su inminente llegada a la Casa Blanca. Lo que muchos se adentran a decir es que la batalla Kamala Trump está en un chasquido de dedos. Nancy Pelosi inclusive se dio ayer y dio su respaldo a la vicepresidenta Obama. Por su parte, el expresidente Obama está en silencio hasta que todo se aclare el panorama. ¿Por qué lo decimos? El panorama pues para su esposa Michelle Obama están decidiendo si lanzar su candidatura a la nominación demócrata por la candidatura presidencial o decidir o apoyar a Kamala Harris. Lo cierto es que Trump sigue adelante muy, muy adelante en los sondeos, sobre todo en los estados que son clave. Y aquí un factor negativo para Kamala Harris y es que ella no convence mucho en los sondeos, no se mueve en los sondeos luego del anuncio. Muy poca comparación de Trump. Si las elecciones fueran hoy, algunos expertos se aventuran a decir que la derrota de Kamala Harris sería inevitable contra Trump a menos de que todos los sondeos estén equivocados. Y ojo porque este dato me parece muy interesante, amigos, no sé qué piensen ustedes. El miedo que hay en los demócratas de que llegue Trump y J.D. Vance es que primero el apoyo a Ucrania se pierde y todo pararía, entre comillas, en la industria armamentística, pues pararía, digamos, su cuarto de hora. Pero más que eso es que J.D. Vance podría ser la continuidad del partido republicano en el poder, llegando Trump a la presidencia. Porque la ideología política que tiene Vance es casi igual a la del expresidente. Y si logran una victoria, se estarían enfrentando los demócratas a posibles dos periodos fuera del poder por culpa del trumpismo. Por lo tanto, hay mucha desorientación también debido a los sondeos en los pensamientos del ciudadano del común estadounidense con los adeptos a los demócratas que no ven una candidata fuerte o la opción para reemplazar a Biden como candidato a la presidencia. Y ojo, porque Donald Trump le hizo un ofrecimiento al candidato independiente Robert Kennedy Jr., que habría discutido con él la opción, con el expresidente, de renunciar a su campaña presidencial y decidir apoyarlo a cambio de un puesto en la administración en caso de que Trump gane las elecciones. Esto de acuerdo a lo que está diciendo el Washington Post, personas que están familiarizados con el asunto, dijeron que Junior Kennedy estaría encargándose de un tema de medicamentos en su cartero o en su posible mandato. Las conversaciones entre Trump y Robert Kennedy Jr. se dieron después del intento de asesinato contra Trump. En los medios han lanzado muchas críticas por este respaldo, pero aún no se ha dado. Pero Kennedy dice que está dispuesto a hablar con Trump. Dejamos hasta aquí el video. Muchas gracias a todos ustedes por su audiencia. Los invitamos a que estén siempre en contacto con nosotros. Somos Noticias de Última Hora. Los invitamos a dejarnos su comentario. Muchas gracias por su audiencia.